¿Por qué fracasan las relaciones? ¿Por qué fracasan las relaciones? Voy a empezar con una pregunta, levante la mano todo el que algún día se enamoró por favor Mano arriba, quiero verlo, el que algún día dice pastor yo me enamoré Pero bien arriba, las dos para que se vean más, a ver yo los veo, eso Hay unos que no la levantan por pena, dicen yo no conozco el amor pastor Eso a mí nunca me ha tocado, todos en algún momento de la vida nos hemos enamorado El amor es una de las particularidades que motivan nuestra vida a funcionar Pero usted no se alcanza a imaginar cuántas citas atiendo semanalmente de personas Porque tienen problemas en sus relaciones Las relaciones tienen la capacidad de construir nuestra vida Pero también tienen la posibilidad de desbaratarla por completo Las relaciones tienen la posibilidad de darte un destino O también tienen la posibilidad de arruinártelo por completo Por lo tanto no es algo que se debe manejar a la ligera Ni se puede llevar de cualquier forma Si hay algo donde nosotros necesitamos sabiduría Es justamente en el manejo de nuestras relaciones Y hoy te voy a mostrar a través de esta palabra titulada ¿Por qué fracasan las relaciones? La historia de un hombre que fracasó en las tres relaciones más importantes de nuestra vida Hoy te voy a hablar de Sansón Y para ello quiero que me acompañes a la palabra del Señor en el libro de jueces Capítulo número 16 versículos 1 al 5 Voy a leer como siempre en la nueva traducción viviente Y dice así la palabra del Señor Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza Y pasó la noche con una prostituta Pronto corrió la voz de que Sansón fue allí Así que los hombres de Gaza se reunieron Y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad Se mantuvieron en silencio durante la noche Mientras se decían con la luz de la mañana lo mataremos Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche Luego se levantó Agarró las puertas de la ciudad con los dos postes Y las levantó con tranca y todo Se las puso sobre los hombros Y se llevó a cuestas Hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón Versículo 4 Tiempo después Que decía el primer versículo Que llegando a este lugar se acostó con una Prostituta Ahora mire lo que dice el versículo 4 Tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila Que vivía en el valle de Zorec Los gobernantes de los filisteos Fueron a verla y le dijeron Seduce a Sansón Para que te diga que lo hace tan fuerte Y como es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte Cada uno de nosotros te dará cien mil piezas de plata Un hombre que había sido escogido por Dios para cosas grandes Pero que el no manejar bien su vida emocional y su vida sentimental Se convirtió en la causa para perder todo lo que Dios le había entregado Dios puede tener planes enormes contigo Dios puede tener planes enormes en tu futuro Pero si tú no administras bien tus relaciones Podrás echar a perder los planes que Dios determinó para ti Es más he visto a mucha gente que iba tan bien Hasta que se enamoraron mal De personas que al principio parecían buenas Pero terminaron siendo un grave error en la vida de muchos Y hoy quiero mostrarte por qué sucede eso La razón es esta cuando nosotros experimentamos las relaciones Ellas generan en nosotros un flujo emocional muy fuerte Y nuestras emociones tienen una particularidad Nuestro cerebro está diseñado para percibir dos sensaciones a grosso modo Sensación de peligro o sensación de bienestar Cuando el cerebro percibe peligro empieza a liberar unas hormonas Que te llevan a ti a protegerte a defenderte o a huir Pero cuando tu cerebro empieza a experimentar esa sensación de placer y de alegría El cerebro literalmente se te inflama Y pierdes la posibilidad de pensar con claridad La gente se empieza a emocionar a tal punto que quiere hacer Pero no quiere pensar Cuando una persona se enamora Lo que más necesita no es sentir Lo que más necesita es pensar Déjeme darle un ejemplo ¿Cuántos alguna vez han visto a los vendedores de planes vacacionales? Levante la mano por favor ¿Alguien aquí trabaja en eso? Levante la mano Si alguien ha trabajado como vendedor de planes vacacionales ¿Nadie? Voy a rajar con tranquilidad entonces Estos vendedores tienen una particularidad Tú te los encuentras en los centros comerciales Y ellos vienen y empiezan a hablarle a tus emociones Y te dicen Tú te mereces un viajecito A ti te toca muy duro Este viaje lo vas pagando poco a poco Te muestran las fotos Hasta te prometen un lugar para vacacionar Y cuando ya estás enredado Terminas comprando cosas Que a la larga no necesitabas Mi mejor amigo es un gran financiero Es un hombre que tiene una capacidad Para administrar los recursos ejemplares Formidable Y hace un tiempo se fue de vacaciones Con la esposa para Cancún De repente yo estaba ahí sentado Compartiendo con mi esposa Cuando me entra una llamada de él Y me dice Amigo Le dije ¿Qué? Te tengo la última Dime Hay un plancito vacacional Para que lo tomemos Yo dije yo no puedo creerlo Son tan buenos vendedores Que enredaron a mi mejor amigo Que es un tipo súper inteligente ¿Dónde está la clave? En que empiezan a secuestrar Tus emociones Y cuando las emociones se inflaman La gente pierde la capacidad De pensar de manera adecuada Mírame a los ojos Y escúchame lo que te voy a decir Si tú no logras pensar bien En tu vida sentimental Vas a terminar metiéndote En los peores errores De tu vida Si me estoy explicando Con la suficiente claridad Dígame un fuerte Amén por favor Y entonces voy a mostrarle El primer principio Que encuentro en la vida de Sansón Escriba por favor En primera instancia Sansón se enamoraba Y se entregaba fácilmente Primer error en una vida sentimental Vuelvo a repetirlo Sansón se enamoraba Y se entregaba fácilmente Vamos a la palabra del Señor Dice jueces 14, 1 y 2 Cierto día Estando Sansón en Timná Se vio atraído por una mujer filistea Cuando volvió a la casa Le dijo a su padre y a su madre Me gusta una joven filistea de Timná Y quiero casarme con ella Consígamela Viejo La acabas de ver Y ya quieres que sea tu esposa Ese era el inestable Sansón Que se ilusionaba con facilidad Yo conozco gente Que ha sufrido tanto en el amor Porque solamente con unos cuantos detalles Con unas cuantas palabras Se ilusionan y se enamoran Ten mucho cuidado Porque lo que fácilmente se entrega Fácilmente se suelta Tú tienes que darte un lugar Y un valor en tu vida sentimental Mientras no aprendas a darte tu lugar Tú Nadie te lo va a dar a ti en la vida Sansón no sabía Escuche bien Controlar sus emociones Pero también dice jueces 16 1 Cierto día Sansón Fue a la ciudad filistea de Gaza Y pasó la noche con una prostituta Ahora quiero que miremos jueces 16 4 Tiempo después se enamoró de una mujer Llamada Dalila Como usted puede ver A Sansón lo movía el gusto Lo movía el placer Y lo movían las emociones Todo el coctel diseñado Para que alguien sufra en el amor Que no logre controlarse Sino que en su vida sentimental Termine cayendo en algo llamado Descontrol Me llama profundamente la atención Que la Biblia refiriéndose a las mejores mujeres Dice que una mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Ha leído ese texto? Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Sabe qué implica la palabra ¿Quién la hallará? Que las mejores personas No son fáciles de encontrar Que las mejores personas de la vida Demandan esfuerzo Que las mejores personas de la vida Demandan valorarlas Demandan aprender a esperarlas Demandan aprender a tomarme el tiempo Para llegar a lo profundo del corazón Pero esta generación Entrega todo fácilmente Conozco personas Que solamente se ven una vez Y ya están listos Para acostarse en una cama Con un extraño y un desconocido Pastores que esto me va a generar placer Eso es lo que tú crees El cerebro te va a decir Que vas a sentir estabilidad Que vas a sentir placer Pero no sabes Cuánta gente he visto Que se ha destrozado la vida Porque le abrió el corazón A la persona equivocada Dios ha diseñado cosas enormes Para ti Pero tienes que aprender A proteger tu corazón Tu corazón no es cualquier cosa Para que se lo entregues A cualquier persona Tu corazón es valioso Por lo tanto Entrégaselo a alguien valioso Grite mi amén Si me está entendiendo Por favor Si no te das tu lugar Nadie te lo va a dar Cuando yo conocí a mi esposa Me encantó Era la mujer de mis sueños Yo la vi preciosa Pero también la vi inalcanzable Levante la mano Todos los feos que estamos aquí Hablo con los hombres Por favor Griten amén Muchachos Todos los que no gozamos De belleza exterior Sino de belleza interior Levante la mano Yo los veo Hay varios que no la están levantando Hoy papá Ojalá tuviera un espejo Para mostrarte Como estás Cuando yo encontré a mi esposa A mí me encantó Por varias cosas Primero Me pareció una mujer Muy educada Muy respetuosa Segundo Me pareció muy atractiva Era muy bonita Porque ese cuento De que no pastor Yo 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 no miro lo de afuera Yo solamente miro lo de adentro No uno también tiene que ayudarse Dígame amén Alguien tiene que decirme amén Usted tiene que ayudarse Unos peinados horribles Que parecen una gallina Matada de escobazos Peínese mi hermano Por favor Dígame amén Cepíllese esa boca Usted como va a enamorar Con esa boca Que huele a carcajada de mico Cepíllese la boca Cómprese un buen perfume Ayúdese Cuide la alimentación Griten amén Pastores que yo estoy muy feo No Usted lo que le falta es Cuidado hermano Meterle cuidado a la vida Y entonces Yo la miré Muy hermosa Pero lo que más me gustó De mi esposa Es que Amaba a Dios Con todas sus fuerzas Reunía todo lo que yo quería En una mujer Y me costó trabajo Enamorarla Hasta que lo logré ¿Saben cómo la conquisté? Como no tenía buen repello La conquisté Con la música Tomaba la guitarra Y yo le empezaba A cantar canciones Claramente no le cantaba Renuévame Señor Jesús Le cantaba unos temas Bien elegantes Bonitas Y ella me dice A mí me enamoraba Cuando tú me cantabas Entonces yo tenía que cantarle Todo el tiempo Porque realmente Ella dice hasta el día de hoy Que no se enamoró de mí Por mi aspecto físico Sino por mi don de cantar O sea esta es la hora Que cuando ella me dio No me quiere prestar atención Yo saco la guitarra Y le empiezo a cantar Para seducirla Para enredarla Para inflamarle el cerebro Y entonces cuando por fin La logré enamorar Las cosas se nos dieron En nuestra relación Yo tomé una decisión Y dije Voy a hacer las cosas Vamos Voy a hacer las cosas Bien Y empecé a hacer las cosas Bien con ella Dije No voy a echar a perder Esta relación Y empezamos a hacer Las cosas bien Pero debo confesarles Que habían momentos En donde de repente Yo empezaba a besar A mi esposa Y la cosa empezaba A subirse de tono ¿Me entiendes? Y besos van Y yo le tocaba El cabello aquí Y le agarraba Aquí duro Y ella hacía así Pero Todas las veces Que eso pasó Siempre Lorena Hizo lo mismo Me empujaba Me decía Tire para allá Yo con la boca Toda chupeteada Dice Eche para allá Y yo le decía ¿Por qué? Porque yo no me Ennovié contigo Para fallarle Al Espíritu Santo Primero está Dios Antes que tú Y yo le decía Amén Así todo chupeteado Amén Y me decía Vete de la casa Escúchame bien Me echó Tres veces Y las tres veces Me terminó Pero yo le rogaba Yo le decía No, no me saques Así No, te vas Te vas de la casa Pero a ti Pero a ti te estaba gustando Sí, pero te vas Y las tres veces Usted no se imagina Lo difícil que fue Para mí Demostrarle a ella Que yo quería Respetar a Dios Estando con ella La primera vez Logré guardarme Por un tiempo Pero luego Volví otra vez A chupetearla Como no era Y volvió Y me echó Y la tercera vez Me dijo No quiero nada contigo Y ella estuvo Dispuesta a sacarme De su vida ¿Saben por qué? Porque ella me la puso Bien difícil a mí Y yo entendí Que si yo quería Estar con esa mujer Yo tenía que aprender A respetarla Pero también A respetar a Dios Porque hay muchas relaciones Que fracasaron El día que entendieron Que el centro O se engañaron pensando Que el centro De su noviazgo Es esa persona El centro De tus relaciones No es una persona El centro De tus relaciones Debe ser Cristo Cuando tú le das El primer lugar A Dios Cuando tú aprendes A respetar a Dios Respetarás a cualquiera Que se atraviese Delante de ti Pero escúcheme bien Cuando ya por fin Lo logré Terminó la carrera Porque todo estaba Fríamente calculado Yo dije Yo le propongo matrimonio El día que se gradúe De la universidad ¿Sabe por qué? Porque si me hubiera casado Con ella Antes de que terminara La carrera Me tocaba pagar El semestre a mí Entonces fue Inteligencia financiera Ella termina Y ahí yo le propuse Matrimonio Y me dijo Que sí Y nos casamos Fue muy difícil Pero logramos Llegar vírgenes Al matrimonio Y entonces Ese día Cuando ya nos íbamos A casar Yo recuerdo El día de la boda Claro porque Cuando tú haces Las cosas bien Cuando tú haces Las cosas En el tiempo Del Señor Las valoras Mucho más Yo anhelaba Estar con ella Era mi sueño Mire yo me casé A los 23 años Usted sabe Que es un león Dormido 23 años A punto de despertarse Yo oraba El día del matrimonio Yo estaba en la iglesia Toda decorada Linda Mi oración Era Señor No vengas Por tu iglesia Todavía Ven imagínese Uno ahí Listo para todo Cuando el rapto De la iglesia Y quede a uno ahí Sin probar nada Yo le dije Señor Ven mañana Por favor Estaba yo ahí En el matrimonio De repente Empieza la marcha Nupcial Entra mi esposa Por la iglesia Yo la miraba Hermosa Linda Al lado ella Mi suegro Que yo de cariño Le digo el duende Es un tipo chiquito Feo y narizón Iba con ella Y todo el mundo Le dice usted Cómo hace Para tener hijas Tan bonitas Y él dice Yo soy feo Pero tengo buen pincel Y entonces Entró el suegro Así con mi esposa La entregaron El pastor dijo Puede besar A su esposa Que no sabe Me la chupetía Después nos fuimos A la recepción Estábamos ahí En el momento De la recepción Con todas las personas Y a que no sabe Yo quería Irme de la recepción Me habían regalado La noche de bodas En una suite En un hotel De Cali Yo no quería Estar ahí Yo quería Estar allá Y mi esposa Estaba como toda Nerviosa Y me decía Es que a mí me da pena No estar con la gente Yo quiero compartir Con la gente Yo le dije No, yo no Y entonces Ella empezó Y se sentó Mesa por mesa A hablar con todo el mundo Y yo empecé A desesperarme Yo no Me entiendes Mi cabeza No estaba En esa reunión Mi cabeza Estaba En la noche De bodas Cuando de repente Yo la veo Que va Y se va A una última mesa Y empezó La primera orden Matrimonial Le dije Lorena Nos vamos Ya Bueno Y nos fuimos Tomamos la maleta Mi suegro Nos acompañó Hasta Hasta el carro Nos despidió Y mire que diferencia Cuando las cosas Se hacen bien Cuando hacen las cosas mal Te tienes que esconder Pero cuando hacen las cosas bien Estás tranquilo Y no tienes que esconderte Delante de nadie Mi suegro subió la maleta Al carro Me miró a los ojos Y me dijo Me la cuida Y yo le dije Cuente con eso Y nos fuimos Llegamos nosotros Al hotel Y aquí la cosa Se pone tensa Llegamos al hotel Entramos a la suite Cuantos solteros Hay aquí Griten amén Cuantos solteros Hay aquí Griten amén Pues mejor Que lo aprendan En la iglesia Y no en la calle Llegamos nosotros A la suite Ahí estaba yo En una suite Gigante Para ella Y para mí Por fin Ya no habían restricciones Era el momento Que tanto había esperado Y en ese momento Ella me dice Amor Yo que Yo entré al baño Salí en calzoncillos Listo Para lo que iba Ya me dice Mi amor Contemos la plata Yo dije No Esto es mucha Ávara Padre Y ahí estaba yo En calzoncillos Contando billetes Con ella Pero sabe Fue tanta La bendición Que recibimos Que con lo que Nos llegó Nos alcanzó Para comprarnos Nuestro primer carro Sin deuda Yo luego De esa felicidad Dije Ahora si Me dijo Me ayudas A desamarrarme Esto Se había puesto Un coso Yo no sé Eso como se llama Pero eso es Un amarre De aquí hasta Como un Conver gigante De aquí hasta acá Yo era bregando A desamarrarle Eso Cuando todo Terminó Hermano La gloria Del Señor Cayó Sobre ese Cuarto Fue victorioso Fue poderoso Fue increíble El hotel Era así Quedó así ¿Sabe por qué? Porque cuando Usted hace las cosas De manera correcta Dios se transforma En el patrocinador De sus sueños Cuando usted Aprende a hacer Las cosas De manera fiel De manera honesta De manera adecuada Lo que parecía Ser un problema Se transforma En una bendición Para tu vida Dios me ha regalado Un hogar en bendición Pero sabes por qué Porque cuando yo Tuve la oportunidad De fallarle a Dios Decidí honrarlo Y hay gente aquí Que no se ha dado cuenta Que el peor problema De sus relaciones Es que quieren agradar A esa persona Pero no quieren Agradar a Dios Sansón se equivocó Porque Sansón Sacó a Dios del lugar Hoy vengo a decirte En el nombre de Jesús Todos algún día Nos vamos a enamorar Todos algún día Sentiremos en nuestro corazón Esas cosas Pero aprende a darle El primer lugar a Dios Y Dios te va a bendecir En tus relaciones Alguien tiene que gritar Mi amén Si me está entendiendo El que honra a Dios Va a ver Por su bendición Entonces hay gente Que es supremamente Inestable en su vida Sentimental Y no entienden Y dicen Pastor no salgo De un fracaso Y ya estoy metido En otro El problema no es La gente El problema es que Tú eres una persona De fácil acceso Y mientras no aprendas A darte tu lugar Nadie te lo va a dar Mientras no aprendas A hacerte respetar Nadie te va a respetar Uy pastor Tomo esa revelación Mujer virtuosa Aquí en la llara Me voy a esconder bien No te esconda tanto Que de pronto No la encuentran Entiéndame lo que Le quiero decir Dese su lugar Alguien tiene que Decirme amén No muestre el hambre Que las abuelas Dicen que el que Muestra el hambre No come No se desespere Hay hombres Y hay mujeres Que son intensos E intensas Mire Eso fastidia Hágase desear Así no diga amén Así es Hágase extrañar Levántese de repente Y no le escriba Para que sufra Para que diga Donde andara Me estoy haciendo entender Pero hay gente Que es desesperante Llevan un mes De novios Y ya se mandaron A hacer una cadena Con el corazón Partido a la mitad Y dice Para que no pueda Abrir uno sin el otro No No entregues Todo tan fácilmente No entregues Todo tan rápidamente Después te va a pesar Haberle dado A alguien Todo Que no era El propietario De tu vida No hay nada mejor Que entregarle Todo A la persona Que Dios diseño Para ti Se siente muy feo Mirar hacia atrás Y decir Gasté mi tiempo Y gasté mi vida En personas Que no eran Lo que Dios Tenía para mí Aprende a tomarte Tu tiempo Dígame un fuerte amén Si me está entendiendo Por favor Segundo Sansón no solamente Tenía problemas En su vida Relacional En el amor Sino que también Sansón no escuchó El consejo De sus padres Otra vez Diga conmigo Sansón Fuerte Diga Sansón No escuchó El consejo De sus padres Muchachos Recuerda que le dije Que cuando se trata De las relaciones Nuestra principal Intención No debe ser sentir Sino pensar Cuando usted Se guía Por lo que siente Usted puede Cometer errores Pero cuando usted Aprende a pensar Con claridad Usted se va a transformar En una persona Sabia Que los va a evitar Y muchos de nosotros A veces Nuestro principal error Es que las personas Que Dios ha puesto En nuestra vida Para aconsejarnos Para dirigirnos Para darnos Un punto de vista En lugar de escucharlos Nos enojamos Con ellos Y ese es un gran problema En medio de las relaciones El problema Es que nos dejamos Engañar Por lo que sentimos Y no nos movemos Por lo que tenemos Que pensar Vuelvo a insistir En el mismo principio En una relación Lo más importante No es lo que estás sintiendo Es lo que estás Pensando Y por eso Necesitamos El consejo Porque el consejo Nos ayuda A clarificar Lo que estamos pensando Muchas personas No lo han entendido A Sansón Sus papás Se lo dijeron El versículo Número 2 Al 3 Del capítulo 14 Dice Cuando volvió A su casa Le dijo a su padre Y a su madre Me gusta una joven De Timná Y quiero casarme Con ella Consíganmela Pero su padre Y su madre Se opusieron Y le dijeron ¿Acaso no hay una mujer De nuestra tribu Entre todas las israelitas Con la que te puedas casar? Le preguntaron ¿Por qué tienes que tomar A una de los filisteos Por esposa? Sin embargo Sansón le dijo A su padre Consíguemela A mí Me gusta Ella Cuando la gente Se niega A escuchar el consejo Se vuelve terca Y obstinada Míreme a los ojos Aquí Todo el que algún día Fracasó en el amor Gríteme amén Otra vez Todo el que algún día Metió las patas en el amor Gríteme amén Yo soy el primero En levantar las manos Porque yo entiendo Que se siente eso A ver otra vez Mano arriba Yo lo veo Bien Cuántos dolores De cabeza Nos hubiéramos evitado Si cuando nos dijeron No Hubiéramos hecho caso Cuántas situaciones Incómodas Hubiéramos evitado Si cuando nos dieron Un consejo Lo hubiéramos Aprendido A escuchar La gente La gente Que se niega A escuchar consejos Puede arruinar La vida de ella O la vida De muchos También Fue el caso De Roboam La Biblia dice En el primer libro De Reyes En el capítulo Número 12 Que Roboam Hijo de Salomón Hereda el reino Un reino en paz Un reino próspero Un reino grande Y cuando Salomón Muere Y él toma el reinado Vienen los consejeros De su padre O sea Sansón El hombre más sabio De la historia bíblica En el antiguo testamento Y ese tipo Tenía consejeros ¿Sabe qué significa eso? Que no importa Qué tan inteligente Usted se crea Todos necesitamos En la vida Tarde o temprano El consejo De hecho La Biblia dice Que con el consejo Se afirman Los pensamientos Que es necesario Mire Yo he aprendido En mi vida Que antes de tomar Una decisión importante Siempre debo pedir Consejo A veces me salen Negocios Y yo digo Esto está bueno Y pinta súper bien Pero no me meto Hasta que no pida Un consejo A veces necesito Tomar decisiones Importantes en mi vida Y no las tomo Hasta que no pida Consejo A veces los consejos Me han dicho Por donde vas Vas bien Hazlo Pero otras veces Los consejos Me han hecho ver cosas Que yo en mi emoción No estaba viendo Y entonces Roboam Recibe un consejo De los consejeros De su padre Y le dicen Bájale los impuestos A la gente Trátalos con amor Y ellos te van a respetar Roboam Inmediatamente Va y le pide consejo A sus amigos Y sus amigos Le dicen No hagas eso Roboam Diles a ellos Diles a ellos Que vas a ser Más estricto De lo que fue Tu padre Y Roboam En lugar de escuchar Los buenos consejos Escuchó Los malos consejos Y que sucedió El reino colapsa Y aparece un rebelde Que entra en escena Y se divide El reino En dos Roboam No solamente Se tiró su vida También se tiró La historia del pueblo Por no aprender A escuchar El consejo Mi hijo Mírame a los ojos Y escúchame Lo que te voy a decir Si hay algo Que tú tienes que aprender A hacer Para que tu vida Sea una vida exitosa Es escuchar El consejo De tus autoridades Escucha el consejo De tus padres Escucha el consejo De tus líderes Escucha el consejo De tus pastores No tome decisiones Simplemente a la carrera Aprende a escuchar Dile mira Estoy pensando esto Que me aconsejas Que puedes ver Tú para mi vida La gente fracasa Por la soledad A la hora De tomar decisiones Aprende a darle Lugar al consejo Dígame amén Por favor Si me está entendiendo ¿Por qué es tan importante esto? Porque aprender A rendir cuentas Te ayuda a mantener Una vida De corrección Déjeme darle un ejemplo Para que esto sea más claro Todos los martes En nuestra reunión pastoral Mi pastor Nos pesa a nosotros En una báscula Todos los martes Llegamos Y entre todas las cosas Que hacemos Nos subimos A una báscula Y nos llevan El control del peso Pastor ¿Y por qué tan exagerados? Él dijo un día Que si nosotros No sabíamos Administrar lo que comíamos Menos íbamos A saber administrar Otras áreas De nuestra vida Así que teníamos Que ser de buen testimonio Y ese control Cada semana Hace que yo Controle mi vida En estos días Me invitaron A predicar A República Dominicana Y los pastores Me hospedaron En un resort Yo iba solo Cuando entro A ese resort Habían dos camas Gigantes Una sala Dos Era enorme La suite Donde me quedé Un día Yo dormía En una cama Y otro día Dormía en otra Para poderlo disfrutar Un día Me bañaba En un baño Otro día Me bañaba En otro Y yo solito Jugaba a escondite Y me perdía De lo grande Pero me dijeron Pastor La comida Está incluida En el hotel Todo incluido A la hora Que fuera Cuanto les gusta El helado Por favor Todos los que son De los míos Levanten las dos manos Por favor Si no se echó Desorante Levántemela hasta aquí Pero todo el que Le gusta el helado Mano arriba Por favor Usted sabe que es Encontrarte Con un lugar Lleno de postres De helados A la hora Que quieras Gratis Los que te quepan Alguien tiene que gritar Gloria a Dios Por eso Un buffet Donde estaban Las comidas Del mundo Ilimitadas O sea Si usted iba Y se preparaba Cuarenta hamburguesas Nadie le decía Nada Nadie Si usted decía Dame más Coca-Cola Nadie le decía Nada Yo llegué a ese buffet Y escúcheme Estaba Solo Entro por las puertas Del paraíso Llego ahí Y recuerdo La voz Del pastor Que me dijo Todo está incluido Coma lo que quiera Tomé mi platico Y empecé A servirme Pero rápidamente Me acordé Que el martes A mí me iban A pesar Y esa conciencia Del peso Hizo que yo Me controlara Hay algo poderoso Cuando aprendes A dar cuentas Cuando eres Supervisado Y das cuentas Te comportas Mejor en la vida Pero cuando Cuando eres Un independiente Que anda Solo Que no Quieres Normas Que no Quieres Control Que no Quieres Dirección Que quieres Hacer lo que Se te da La gana Te tiras La vida Sabes Cómo se Siente Sentarse En un Buffet Y comerte Lo que te Quepa Te voy a Sentir Cómo se Siente Increíble Al principio Pero al Final Horrible Mano Arriba Todo el Que ha Comido Alguna Vez Hasta Quedar Sin Poder respirar No Cual Mano Arriba Pónganse De pie Todos Los Que un Día Lo Hicieron Vamos Levántese Levántese Estiren Las manos Bien Arriba Todo el Que algún Dijo Pastor Comí No Podía Ni Respirar Griten Aleluya Siéntese Cierto Que cuando Usted Está Así Que no Puede Ni Respirar Se Siente Horrible Usted Dice Pastor No Puedo Y Esa Barriga Así Toda Inflamada Y Usted No Cabe En Ese Pantalón Y Se Acuesta A Dormir Y Al Otro Día Se Levanta Y Empiezan A Salir Los Olores De Todo Lo Que Se Comió El Día Anterior Que Es Lo Que Usted Primero Dice Yo Para Que Comí Lo Mismo Sucede Con El Pecado Cuando Tú No Le pones Límites Al principio Te Sabe Rico Pero Al Final Te Pesa Haberlo Hecho Rendir Cuentas Te Ayuda A Control Pero Hay Gente Que No Quiere Control Y La Ausencia De Control Se Llama Descontrol Y Lo Que Se Descontrola Está Condenado A Dañarse Otra Vez Hay Gente Que No Quiere Control Y La Ausencia De Control Se Llama Descontrol Y Lo Que Se Descontrola Está Destinado A Dañarse Sabe Por qué Se Han Estrellado Aviones En El Mundo Porque El Piloto Perdió El Control Del Avión Algo Tan Grande Y Tan Poderoso Pero Donde Hay Descontrol Puedes Dañar Lo Que Tienes Y Hay Gente Aquí Que Ha Dañado Cosas Bonitas Que Un Día Tuvieron Relaciones Bonitas Que Un Día Tuvieron Oportunidades Lindas Que Un Día Tuvieron Porque No Quisieron Respetar Y Honrar El Consejo De Sus Autoridades Hoy Te Voy A Decir En El Nombre De Jesús Antes De Tener Novia Antes De Tener Novio Tú Tienes Padres Y Tienes Que Respetarlos Hay Pastores Que Yo Estoy Enamorada De Un Muchacho Mira Bien Como Ese Muchacho Trata Sus Papás Amiga Pastore El Es Tan Lindo Conmigo Ajá Y Como Es Con La Mamá Es Que Es Que Manuela Tenga Cuidado Amiga Porque Si Él No Respeta La Mamá Que La Conoce De Toda La Vida Menos La Va Respetar Usted Que Apenas Llegó Así No Diga Amén Así Es Pastor Mi Novio Es Tan Lindo Ajá Y A Que Se Dedica No Él No Trabaja Pastor Pero Él Ajá Él Estaba Mandando Unas Hojas De Vida Por 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 Trabajo Y Él Se Levanta Todos Los Días Hay Una Página En Internet Que Él Ve Videos Y Con Eso Monetiza Monetiza En TikTok Y A qué Hora Se Baña No Tarde Pastor Tarde Tarde Tenga Cuidado Mija Porque Usted Tal Vestá Entregando Todo Un Vago Que No Ha Podido Ni Con Su Alguien Aprende A Escuchar El Consejo De Sus Autoridades Porque Sus Autoridades Pueden Ver Cosas Que Usted Por Lo Enamorado No Logra Ver Me Estoy Explicando Con La Suficiente Claridad No Cometa El Error De Sansón Una Relación Sana No Te Separa De Tu Familia Una Relación Sana No Rompe Tus Lazos Estructurales Al Contrario Una Sana Relación Fortalece Tu Su Familia Por Irse Detrás De Una Persona Y Al Final Les Pesa Horrible Porque Cuando Les Fracasa La Vida Con Esa Persona Les Toca Regresar Donde La Familia Que Abandonaron No Cometas Ese Error Dale El Lugar A Tu Familia Dale Lugar A Tus Padres Que Antes De Ser Un Buen Esposo Usted Tiene Que Ser Un Hijo Antes De Ser Un Buen Padre Usted Tiene Que Ser Un Buen Hijo Su Primer Rol Empieza En Su Casa No En La Casa De Otros Muchachos Que Van A La Casa De La Novia Y Allá Barren Allá Tienden La Cama Allá Trapean Pero En La Casa De Ellos No Hacen Nada Usted Es Un Vago Amigo Empiece Por Su Casa Porque Lo Hay Momentos Donde Dios Cierra Puertas En Las Relaciones Sentimentales Y Muchas Veces Nosotros En Lugar De Dejar Las Cerradas Las Volvemos A Abrir Sabe Por Que Porque No Pedimos Consejo Hay Momentos Donde Ciertas Relaciones Traumáticas Se Rompen Y Usted En Lugar De Aprovechar Eso Para Reconstruirse Está Es Aferrado A Gente Que Lo Único Que Está Haciendo Es Arrastrarlo A Una Vida De Fracaso Pastor Yo No Puedo Vivir Sin Margarita Pastor Ella Es Tan Especial Ella Me Conoce Ella Sabe Quién Soy Yo Ya Sabe Que Me Gusta Ella Sabe Lo Les Cuente Una Historia Mía Igual Se Les Voy A Contar Yo Tuve Una Novia Y Traté Hice Todo Lo Que Estuvo A Mi Alcance Para Que Esa Relación Funcionara Nos Portamos Super Bien Muchas Gracias Hermano Que Dios Le De Un Árbol De Agua Porque Todo Lo Que El Hombre Siembre Eso Cosechará Aleluya Libera Padre Allá Tu Sierva Y Entonces Yo Me Enamoré De Una Muchacha Y La Relación Duró Casi Tres Años Y Me Esforcé Por Hacer Las Cosas Bien Nos Guardamos Para El Señor No Fue Fácil Pero Lo Logramos Hacer Y Yo Me Había Mentalizado A Que Esa Mujer Iba A Ser Mi Esposa Porque Tú Haces Planes Y Si Decides Comportarte Bien Pues Haces Más Planes Todavía Pero Llegó Un Momento En Donde Las Cosas Sencillamente Se Dañaron Con Aquella Muchacha Se Dañaron Y Se Dañaron Por Un Asunto Delicado Yo Le Había Pedido A Dios Que Me Mostrar Y Le Dije Señor Muéstrame Que Es Lo Que Tú Quieres Hacer Y Tú Tienes Que Tener Mucho Cuidado Cuando Le Oras A Dios De Esa Manera Porque Si Tú Le Pides A Dios Que Te Muestre Lo Que Tienes Que Hacer No Solamente Tendrás Que Estar Dispuesto A Que Dios Te Diga Que Si También Tendrás Que Estar Dispuesto A Que Dios Te Diga Que No Aunque No Lo Entiendas Y Sin Hacer Nada Dios Mostró Y Cuando Yo Vi Eso Yo Dije Yo No Puedo Seguir Con Ella Y Decidimos Terminar Usted Sabe Que Es Terminar Una Relación En Pleno Diciembre Horrible Me Cantaba Marco Antonio Solís Llega Navidad Y Yo Si Padre Libera Tus Siervas Por Acá Y Yo Me Acordaba De Esa Muchacha Yo Decía La Extraño Pasó Fin De Año Ella Me Mandó Una Carta Diabólica Me Decía Aquí Sigue Tu Regalo En El Árbol Yo Dije No Esto No Es Posible Yo Tratando De 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 Y Ella Haciendo Todo Para Que Yo regrese Y Por Allá Finales De Enero Dije Es Mejor Viejo Conocido Ah No Saben Esos Son Dichos De Antaño Es Mejor Viejo Conocido Que Nuevo Por Conocer Voy a Volver Y Volví A Intentar Las Cosas Porque Dije Un Error Lo Comete Cualquiera Yo También Pude Haber Sido El Del Error Pero Las Cosas No Fueron Iguales ¿Y Sabe Cuál Era El Problem Que Yo No Había Entendido Que El Día Que Esa Relación Se Terminó No Era Un Asunto Mío Era Un Asunto De Dios Porque A veces Dios Te Cierra Puertas Para Abrirte Otras Mejores Y Yo Ese Tiempo Lo Perdí Me Desgaste Fui Me Esforcé Y Lo Único Que Estaba Haciendo Era Retrasando La Llegada De Lorena Cuando Yo Solté A Esa Mujer Y Dije Ya No Más Ya Se Acabó Este Tiempo Ya Dios Me Mostró Que Esta No Es La Persona Ya Dios Me Mostró Que No Este Es El Momento Justo Cuando La Solté Y Decidí Volver A Recuperar Mi Relación Con Dios Trajo A mi Vida La Que Ahora Es Mi Esposa La Madre De Mis Hijos Yo No Se A Quien Le Estoy Diciendo Esto Pero Quiero Que Lo Tomes En El Nombre De Jesús Aprende A Desconectarte De Lo Que No Te Hace Bien Aprende A Desconectarte De Lo Que Dios Te Quitó Del Camino Aprende A Desconectarte De Gente Que Tu Creías Que Si Pero En Realidad Es No De Dios A Los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan Para Bien Y Tu Tarea No Es Tratar De Agradar A Una Persona Para Que Se Quede Contigo Tu Tarea Es Agradar A Dios Para Que Su Palabra Y Su Gracia Permanezcan A Tu Lado Y Dios Te Va A Conectar Con La Gente Indicada Y Adecuada Alguien Me Está Entendiendo Por favor Díganme Amén En Esta Preciosa Tarde Deja De Enamorarte De La Gente Y Vuelve A Enamorarte De Dios Que Es El Centro De La Vida Y Aquí Viene Lo Tercero Y Último Que En Sansón Sansón No Solamente Pasó Por Encima De Sus Padres Sansón No Solamente Pasó Por Encima De Sus Mismos Límites A Nivel Emocional Y Sentimental Sino Que Sansón También Dejó De Agradar A Dios Y Si Hay Un Error Que Te Puede Tirar La Vida Es Olvidarte De Que La Primera Relación Que Tú Tienes Que Sostener Es Tu Relación Con Dios Tú Sabes Y Hay Gente Aquí Que Desde Que Se Conectó Con Ciertas Personas Ha Empezado A Hacer Cosas Que Antes No Hacía Ha Vuelto A Hacer Cosas Que Hacía Tiempo Había Dejado De Hacer Se Han Prestado Para Conductas Que Saben Que No Son Correctas Y No Son Adecuadas Desde Que Llegaron Ciertas Personas Ya No Horas Como Horas Antes Ya No Sirves Como Servías Antes Ya No Tienes El Fuego Que Servías Antes Sabes Que Sentías Antes Sabes Cuál Fue El Problema De Sansón Que Sansón Rompió Todos Los Límites Que Dios Le Había Establecido Cuando El Ángel De Dios Se Presenta Delante De Manoa Que Era El Papá De Sansón Y Su Madre Le Dice Tu Hijo Va A Ser Nazareo Desde El Nacimiento Será Consagrado Para Para Servirme Y Lo Voy A Usar Para Cosas Enormes Sabe Que Significaba Ser Nazareo El Voto Nazareo Tenía Cuatro Restricciones La Segunda Era Que No Podían Cortarse El Cabello O sea Yo No Podría Haber Sido Nazareo Claramente De Donde Me Agarro Imagino Un Churumbelo Pero Aquí Esto Calvo Ni La Barba Ni El Pelo No Me Imagino Hermano No se Río Usted Tampoco Yo Usted Tampoco Puede Ser Nazareo No Podían Cortarse El Cabello Ni La Barba Tenían Que Dejárselo Largo Me Imagino Esas Axilas Gas Una Trenza Tercero No Podían Tocar Nada Muerto Ni Siquiera Su Propia Familia Y Lo Cuarto No Podían Comer Uvas Ni Frescas Ni Pasas Pregúnteme Por Qué No Pregúnteme Por Qué Sabrá Jehová Había Una Restricción Porque El Voto Nazareo Decía Aunque Para Otros Sea Normal Para Ti No Porque Para Tú Poder Vivir Una Vida De Consagración Tendrás Que Aprender A Dejar De Compararte Con Todo El Mundo Y Entender Que Dios A Cada Uno De Nosotros Nos Ha Puesto Límites En La Vida Así No Diga Men Así Eso Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Sentados Hay Cosas Que Dios Nos Ha Limitado Dicho No Quiero Esto Para Ti Pero Señor Mis Amigos Si Pero No Quiero Esto Para Ti Pero Mis Compañeros Si Pero No Quiero Esto Para Ti Pero Señor Porque Yo Si Yo No Porque No Quiero Esto Para Ti Quien No A Respetar Los Límites Que Dios Le Pone Termina Perdiendo La Consagración Y Fue Eso Lo Que Le Paso A Sansón Sansón Hizo Todo Lo Que No Debía Hacer Otra Vez Hizo Todo Lo Que No Debía Hacer Sansón Se Fue En Contravía De Las Normas Que Dios Le Había Establecido Y Mucha Gente Dice Pastor Yo No Entiendo Porque Mis Relaciones No Salgo De Una Para Estar Mal En Otro Y Yo Trato Y Yo Intento Y Yo Me Esfuerzo Pero No Logro Ver Un Cambio En La Vida Sabes Por Qué Porque Tú Crees Que La Solución De Tus Relaciones Es Cambiar De Persona Y No Se Trata De Que Cambies De Persona Se Trata De Que Cambies De Actitud Y Vuelvas A Darle El Primer Lugar A Dios Y Vuelvas A Honrar A Dios Pero Cuando Una Persona Deja De Agradar A Dios Cuando Una Persona Deja De Honrar A Dios Cuando Una Persona Rompe Su Relación Con Dios Será Cuestión De Tiempo Antes De Que Sus Demás Relaciones Se Empiecen A Romper También Muchachos Sansón Había Sido Destinado Para Matar A Los Filisteos Y Libertar Al Pueblo Pero A Causa De Sus Errores En Lo Que Fue Más Fuerte Terminó Destruyéndolo A Él No Importa Que Tan Grande Que Tan Relevante Sea Tu Vida Tus Sueños O Tus Proyectos La Clave De Esta Vida Está En Que A Honrar A Dios Si No Le Das El Primer Lugar A Dios Te Garantizo Que Te Encuentres Con La Persona Que Te Encuentres Mientras No Le Des El Primer Lugar A Dios Será Cuestión De Tiempo Antes De Que Eso Te Rompa La Vida Yo Conozco Gente Que Dice Yo No Creo En Dios Pero Terminan Creyendo En Dios Cuando El Desamor Les Quiebra La Vida En Pedazos ¿Sabes Por qué? Porque Se Les Olvidó Que De La Relación Con Dios Nacen Todas Las Demás Relaciones Yo Aprendí Que Para Poder Tener Una Buena Vida Con Mi Esposa Con Mis Hijos Con Las Demás Personas Necesito Estar Bien Con Dios Hay Un Pianista Por ahí Pastor Que Me Puede Ayudar Tenga La Bondad Y Quiero En Esta Tarde Terminar Haciéndote Una Pregunta No Será Que A Muchos De Nosotros Tal Vez Lo Que Nos Ha Faltado Es Entender Que Las Relaciones Que Importantes En La Vida Es Donde Más Sabios Tenemos Que Ser Es Donde Más Pacientes Tenemos Que Ser Es Donde Más Cautelosos Tenemos Que Ser Pero A veces Somos Apresurados Somos Afanosos Nos Desesperamos Creemos Que Nos Va Dejar El Tren Y Si No Es Esta Persona La Vida Se Me Arruinó Y Estamos Tratando De Alcanzar Una Vida Con Alguien Y Cansar Es La Vida Con Dios Yo Se Lo Que Se Siente Batallar Con Una Baja Autoestima Si Tu Hubieras Encontrado Con Juan Pablo Lerman A Los 14 Años Habrías Visto A Un Jovencito Tímido Introvertido Con Muchos Miedos Y Uno De Mis Miedos Sabes Cuál Era A Mis 14 Años Que Nadie Se Fijara En Mi Había Vivido Toda Mi Vida Consagrado Para Dios Le Contaba A Los Pastores A Estas Alturas De Mi Vida Yo No Sé Que Sabe La Aguardiente Yo No Sé Que Sabe La Cerveza Yo No Sé Que Sabe Licor Nunca En Mi Vida Me Metí Un Cigarrillo En La Boca Bueno Excepto Los De Menta Cuanto Chupamos Cigarrillo De Menta Alguna Barrita De Dulce Estoy Hablando De Eso Para El Que No Lo Sepa Eso Si Pero Nunca En Mi Vida Fumé Lo Más Extremo Que Hice En Mi Adolescencia Fue Jugar Pico Botella En El Colegio Ya Que No Sabe Me Sentí Al Frente La Bonita Y Ella Sentó Al Lado Mío Diablo Mentira Y Me Quedó Así De Frente A Frente La Más Fea Del Salón Y Justo Me Salió La Botella Con Ella Ay Señor Ya le Pedí Perdón A Dios Por Eso Pero Toda Mi Vida Me Había Consagrado Para Dios Pero Todas Las Veces Que Yo Intenté Enamorar A Una Niña En Mi Adolescencia Todas Las Veces Me Rechazó Me Rechazaron Me Más Es Una Forma Bonita Decirle Que Usted Está Feo Es Que Yo Me Miraba Al Espejo Yo Sabía Que No Había Nada Que Hacer Y Sufrí Mucho Por Eso Pero Cuando Yo Encontré Que En Mi Vida Sentimental Yo No Podía Ser Atractivo Físicamente Para Ninguna Muchacha Porque Sufría Créeme Yo Veía Que El Bonito Del Salón Las Chinas Les Caían ¿Cuántos Se Acuerdan Del Bonito Del Salón Levanten La Mano Por favor Hablo Con Los Muchachos Levanten La Mano Los Muchachos El Pinta Del Salón Las Tenía Todas A Los Pies Y Uno Ni La Fea Le Caía Uno Y Un Día Yo Dije Ya Sé Si Yo No Puedo Hacer Que Ellas Se Sientan Atraídas Por Mi Físico Voy Y Decidí Estudiar Decidí Ser El Mejor De Mi Clase Decidí Ser Un Buen Hijo Decidí Ser Un Buen Papá Un Buen Hermano No Tenía Hijos En Ese Momento Decidí Ser Un Buen Cristiano Decidí Ser El Más Responsable De La Iglesia Con Mi Ministerio Y Ahí En Medio Del Anonimato Cuando Yo Aprendí Que La Clave No Era Construir Una Vida Atractiva Para Una Mujer Sino Una Vida De La Cual Dios Se Sintiera Orgulloso Dios Me Premió Con Una Mujer Preciosa Y Me Regaló Un Hogar Maravilloso Mire Hasta Se Me Cayó El Pelo Pero Mi Esposa Me Dice Eres Hermoso Yo Gracias Ahora Ya No Importa Ya Me Reproduje Ya Que Me Diga Feo El Que Quiera Tengo A Mi Esposa Y Tengo A Mis Hijos Que Me Aman Profundamente ¿Sabes Por qué? Porque Deje de correr Detrás De Alguien Y Volví A Correr Detrás De Cristo Muchachos Mírame A Los Ojos Tal Vez El Problema De Nuestras Relaciones Es Que Estamos Haciendo Cosas Para Sentirnos Nosotros Bien Y Se Nos Ha Olvidado Que La Clave No Está En Que Nosotros Nos Vamos A Darle El Lugar A Él Que Volvamos A Decirle No Me Quiero Seguir Equivocando Dios En Esta Área No Quiero Terminar Como El Hogar De Mis Padres O El Lugar De Unos Familiares O El Lugar De Unos Conocidos Que